Bueno, muy bien televidentes del canal CNC de Pasto y las noticias de la cultura y el entretenimiento, la presentación en esta oportunidad de Yuri Toro, quien nos presenta su nuevo trabajo musical llamado Apenas. Yuri, qué gusto tenerlo por acá, mi hermano, bienvenido. Jimmy, muchas gracias por la invitación, a la gente de CNC, gracias. Gracias, un saludo caluroso para todos en esta ola invernal que estamos por allá en Colombia, mi tierra querida. Y nada, muy felices con los resultados que está dando mi nueva canción Apenas, un video maravilloso que le ha gustado mucho a la gente y una canción pues que hace alusión a esto que estamos viviendo en el 2020. Hablemos sobre eso, sobre la idea de realizar esta canción. Pues hablando de este tema tan complicado que nos tocó, Yuri, pues también con un mensaje esperanzador para la gente que lo escucha y lo va a escuchar. Sí, bueno, la canción, yo esta canción la tenía incluida dentro de las canciones que pensaba lanzar como solista, que decidí lanzarme este 2020. Pero, pues buscando una canción para lanzar como segundo sencillo, porque yo ya había lanzado mi primer sencillo en marzo de este año, se llama Tú llegaste. Después de esta canción, mi equipo de trabajo me estaba pidiendo una segunda canción. Yo no me sentía bien para lanzar otra canción con todo esto que sucedió, la pandemia y todas cosas. Y una noche tomé la guitarra después de mucho tiempo y decidí componerle una canción. Me salió, la verdad es que me salió de una manera muy espontánea esta canción apenas. y aborda la temática que estamos viviendo este 2020, pero sin tocar en lo absoluto la palabra pandemia, tristeza, nada. Eso es una canción que aborda el tema desde una arista romántica, es decir, es una canción que tú le dedicarías a alguien que extrañas muchísimo, que no has podido ver hace mucho tiempo, pero que pronto vas a poder volver a ver. Entonces, es una composición muy bonita, con una letra muy dedicable este 2020 y ahora en diciembre aún más, que todo el mundo quiere verse. Y el video también es una metáfora de lo que vivimos este año. El tema de las pruebas que hemos estado pasando todos los humanos este año 2020. Hablemos del video, ¿cuál fue la producción también, Yuri? Bueno, el video es una metáfora, como te decía, de lo que son las pruebas para nosotros los seres humanos. Yo cuando estaba componiendo la canción, yo comenzaba a cantar apenas y cada vez que cantaba este pedacito apenas, lo primero que me venía a la mente era yo caminando en un desierto y probablemente es por lo que nos enseñan de niños, ¿no? Nuestra educación católica nos enseña que Jesucristo se fue al desierto a pasar la prueba durante 40 días y 40 noches y que allá el diablo lo sentó y toda esa cosa. Entonces, de pronto el subconsciente me jugó una buena pasada y decidí irme para el desierto de la muerte, el Death Valley, el este de California, aquí en Estados Unidos, con mi camarógrafo, él y yo nada más. Nos fuimos con Joano Campo, un muchacho muy talentoso, también colombiano. Nos fuimos hasta el National Park del Death Valley y allá hicimos el rodaje de la canción Él y yo nada más con unos paisajes maravillosos en donde yo me muestro como alguien que está caminando hacia la persona que ama, que extraña, que quiere volver a ver en un desierto. Me hago entender, eso es una metáfora de nuestra vivencia este año. El desierto representa la prueba de estar alejados de esas personas que amamos. Y luego cuando ya me encuentro con esta persona, las tomas del encuentro con la persona que amo después de haber caminado tanto por el desierto son en San Clemente, California, al sur de Los Ángeles, entre San Diego y Los Ángeles, en una playa muy bonita, pero tranquila, con unos acantilados espectaculares, en donde yo estoy haciendo la metáfora de que cuando ya encuentras a esa persona que amas, llega de nuevo la vida, el agua, llegas a tu oasis. Entonces, es una metáfora muy bonito, es una canción y un video muy bonitos, que sé que a la gente le va a gustar. Bueno, ¿cómo te encuentran en redes sociales y la canción, Yuri? En redes sociales solo tienen que buscar Yuri Toro Oficial, y ahí van a encontrarme en Instagram, van a encontrarme en Twitter, van a encontrarme en mi fanpage de Facebook, o si no ponen Yuri Toro, y ahí van a encontrarme también en YouTube, muy importante que la gente vaya y se suscriba a mi canal de YouTube. Vale, mi hermano, ¿cómo dice apenas, Yuri? Apenas te vuelva a ver, voy a encender una velita, que no me dejes de querer, apenas te vuelva a ver, voy a besarte la boquita, y nunca me despegaré. Apenas te vuelva a ver, voy a encender una velita, que no me dejes de querer, apenas te vuelva a ver, voy a besarte esa boquita, y nunca me despegaré. La vida este año me ha hecho pensar muchas cosas, pasamos el tiempo en problemas, menos en vivir. Ahí tenían ustedes entonces música con el cantante Yuri Toro, ex integrante del grupo El Linchador. Nos vemos con el top 5 para este fin de semana. Este es el top 5 de ZNC Noticias. Arenas MC en el número 5 con Burique. En el número 4, el teacher, con regaño a Junior Jane. Este maldito género no ha crecido. Le bajé 2. Este man que se ha creído. El que le baja pasa desapercibido. Por culpa de todas tus letras sin sentido. Este maldito género no ha crecido. La Berito en el número 3 con Llegará Free. A los mejores seré ya, yo seré lo mejor que tú has oído. No vas a entender la calidad de este sonido. No vengas a saludarme si no eres de los míos. Cuando ves que uno progresa, salen los aparecidos. Voy a hacer que mami se sienta orgullosa de mí. Nunca había hecho esto, pero mira estoy aquí. Mi sueño siempre ha sido... Número 2. Fernando Acero con Funky Party. El clásico es del 2006. Deluxe Club con Ciudades. Número 1 esta semana. El Mauri Rodríguez con Una Vez. Todo es posible Si se hace de corazón La vida solo se vive una vez 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 Se engañe Una vez solo se vive la vida La vida solo se vive una vez La vida solo se vive una vez Todo es posible en la vida La vida solo se vive una vez Nos vemos en el barrio Ahí en la calle Dímelo, Dani Oye, Julito Franco Y de esta manera llegamos al final De las noticias de la cultura Y el entretenimiento Que pasen un feliz fin de semana Los esperamos el lunes De las noticias de la cultura Gracias a todos los que se vive una vez Agradecimos a todos los que se vive en la vida Y el futuro se vive una vez Questa ser la vida solo se vive una vez